Oiga señor productor, ¿y cómo se pronuncia ese nombre? I-I-S-P-I-I-S-P-I-S-P-I ¿Sabes a qué suena? A nombre de programa de contabilidad ¿Hay un programa de contabilidad? ¿Se parece al nombre de este grupo? Ay señor productor, este video está... Confused Confused porque yo entendí qué fue lo que dijo la comadre Lee Songman De que si la Vocaloid, de que si la Project Diva, que si la Hatsune Miku Coreana O sea, que de Shook Porque mis comadres japonesas desde hace varios años Ya están haciendo esto de las idols virtuales Ahí está la Hatsune Miku Famosísima mi comadre, Pelazo Azul Entonces, pues la Lison Man Ahora sale con su cosa de las androides Idols Que van a promocionar la internet Pero también las integrantes físicas en la vida real Así se me quedaron mis trenzas para arriba comadre Porque yo no entendí nada de lo que dijo esta señora O explícanos bien como está este pedo Porque mucho, mucho fan Está igual de confundida que yo Porque pendejas somos Entonces no vengas aquí a darnos una cátedra De que da gran Big Data De que el lenguaje binario De que 001 Nosotras no somos informáticas No somos ingenieras Somos fans pendejas locas Que nos encantan los idols Nos encanta que tenga el ojo chiquito Que sea coreano Eso es lo de nosotros Danos eso Pero esta señora muy volada De que es un universo de la Lison Man Y yo dije ¡Ay señora! ¡Ay no Cristo rey! Pero bueno A ver si logro explicar todo esto En este video Y si no, pobres de mis comadres Porque van a quedar confused Igual que yo Adiós señores chingos ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video De chisme coreano Con esta señorona La Shiro Noyume Oigan ¿Cómo se quedan con el nuevo grupo De la Lison Man? Con el nuevo grupo Que va a debutar Mi comadre SMTG Men Un grupo femenino ¡Ay! Por fin El Dios Escuchó nuestros rezos Nuestras oraciones Porque Ya nos traían De una trenza jalada De que la bendita SMTG Men Nada más Nos sacaba Un grupo femenino Desde el 2014 Háganme el chingado favor Hace 6 años Que debutaron Mis comadres De la Red Velvet Y desde entonces La vieja SMTG Men Se ha hecho la loca ¡Qué chivisa ridícula! No ha escuchado Nuestras plegarias Ya le prendimos La veladora Le echamos el rezo Hasta brujería Ya le hicimos a la vieja Y nada más Nos sacaba Un nuevo grupo femenino Ya se le había ido Girl Generation Luego las FX Y mis comadres De Red Velvet Pues son las únicas Que están ahí Levantando el evento En esa agencia Y esta semana Pues la comadre Lee Son Men Acudió a una cumbre Muy fufurufa Allá de mis comadres Coreanas Aquí les va a aparecer El nombre De esa gran reunión Que hicieron allá en Corea Y estuvo ahí presente Mi comadre Lee Son Men La fundadora Y aparentemente O esta señora Ya regresó A ser la CEO De SMTG Men O que está haciendo allá Porque según yo Según yo Lo que me acuerdo Él no es CEO De SMTG Men Ahorita Él es como De los productores Y está en el equipo De producción De SMTG Men Pero él no es CEO Y entonces el señor Fue a presentar Un nuevo proyecto Como si fuera CEO Que bueno Eso igual a nosotros Ni nos interesa Hablo acerca De la importancia De la tecnología Y de llevar Y de llevar el K-Pop A un ámbito Ya no meramente De la vida real Sino ya Pues en la parte virtual Entonces He sabido que SMTG Men Está muy metida En esta onda digital Y mi comadre Es muy futurista Muy vanguardista La vieja Les estoy dando Todo este Espectro de información Para que podamos entender Al nuevo grupo femenino De mis comadres Eso si Un nuevo grupo femenino Integrado Por cuatro miembros Por cuatro de las trainers Más populares Y más talentosas De mi comadre SMTG Men Pero También va a tener Otras cuatro integrantes Virtuales O sea El grupo De ocho integrantes Cuatro van a promocionar En la vida real Y las otras cuatro En la internet O sea En la gran big data Aparentemente Son como unos Androides Virtuales Que van a promocionar Y van a crear contenido Pues En el gran internet Ahorita vamos a platicar Un poquito más De eso hermanas Porque igual miren Yo confundida estoy Nada más les estoy platicando Todo lo que leí Porque durante estos últimos días SMTG Men Ya ha dado a conocer A las integrantes Que van a formar Parte de este grupo Que es a lo que a nosotros Nos emociona Poder ver a la idol De carne y hueso Mandarle el gran beso El abrazo Apoyarla Gritar su nombre Y decir Eso mamona Porque miren Eso de que sean virtuales Muy buena idea Todo lo que tú quieras Pero Pues el contacto humano No se reemplaza así De la noche a la mañana Los idols virtuales Si funciona Porque Esta no es una idea nueva Innovadora Así que tú digas Uy La SMTG Men Está innovando Y está levantando El evento En la internet Y una cosa fascinante Y nunca se había visto No señora Porque ya existe La primer idol Virtual Pues que es mi comadre Hatsune Miku La primer idol virtual Salida de Japón Ya vi que esta señora Es famosísima O sea Si naciera el universo De las idols virtuales Hatsune Miku Sería de que tu Michael Jackson De que tu Madonna De que la emperatriz Que domina ese mundo La máxima estrella Porque Hatsune Miku Es Hatsune Miku Te digo yo O sea Soy muy fan De la Vocaloid Soy muy fan De Hatsune Miku Soy muy fan De el videojuego De donde sale Hatsune Miku Que es proyectiva Y de toda Y de todo el universo De Vocaloid Pero pues bueno Regresando al tema De mi comadre SMTG Men Durante estos últimos días Se anunció El debut De este nuevo grupo Que se llama ISPAY ISPAY Miren Se escribe Aspera O no A ver Se escribe AESPA Se escribe AESPA Aquí en la pantalla Les va a aparecer Miren yo Saben que soy Pendeja para pronunciar Y más este tipo De nombres Comadres coreanas También no se vuelen O sea Yo entiendo Que ustedes están Ay Navegando en otro universo De que Su entretenimiento Es de que Uuu Pero también piensen En los chingados Fans internacionales Que no podemos pronunciar Estos nombres Oigan Quedo a la espera De saber Como se pronuncia esto Porque miren A mi no me van a hacer estúpida Y yo sé que muchos de ustedes Todavía no saben Como se pronuncia esto Hermanas Porque pues Aja Eso si Ya se anunció La alineación Bueno El número de integrantes Que va a tener este grupo Que les digo que van a ser Cuatro De las trainers De las rookies Más populares Y más talentosas De SMTG Han salido por ahí No me vuelvo loca Pero la winter Muy bonita Muy mona Todavía no se ha revelado Cuál va a ser el rol De cada una de estas Integrantes Dentro del grupo Quien es la visual La rapera La bailarina La cantante principal Pero Dentro de un grupo De SMTG Desde el año 2015 Y ha entrenado Y ha entrenado en baile Y canto Se dice que este integrante Podría ser la líder Bailarina Rapera Y su vocalista Del grupo La segunda integrante De este nuevo grupo En ser revelada Fue mi comadre Karina Que ahora Comadres coreanas De una vez SMTG Avísanos Cómo se pronuncian Estos nombres Porque mira Ese nombre aquí en México En Latinoamérica Es Karina Así a secas La Karina Pero luego resulta Que allá mis comadres coreanas Lo pronuncian De que en inglés O sabrá Dios De que Karina Crime Y una Pues queda como estúpida Entonces desde ahorita Si ya que nos vayan diciendo Cómo se pronuncian Los nombres Para no andarnos Confuse Al rato Porque ya saben que Al menos yo estúpida Soy Luego para andar Pronunciando nombres Ya ven lo de mi comadre Irene Yo le digo Irene Pero luego salen los fans Y me dicen Ay se dice Irene Y al rato van a salir Los fans de Azpeya Bueno me van a decir No se dice Karina Se dice Karine Karoline Y yo La payasa quedo Karina también es de Nacionalidad coreana Su nombre real es Yu Jimin Y ha sido trainer De SMU Jimin Desde el año 2016 Se rumorea que antes de ser parte de SMU Jimin Fue Ulsan La comadre También es la mayor de las integrantes de este nuevo grupo Los rumores también apuntan a que ella podría ser la visual Fue parte del video musical de Time Me Once en el año 2018 Y también fue parte del equipo de baile durante las promociones en programas musicales de Timing Quizás Karina es de las miembros más controversiales de este grupo Porque antes de su debut hace varios meses atrás fue acusada de haber pues hablado mal De algunos integrantes de otros grupos de Kpop Aunque en realidad esto nunca se comprobó De hecho cuando salieron esos rumores SMU Jimin tomó cartas en el asunto Y dijo que iniciaría una investigación policial Para encontrar a la persona que empezó con estos rumores y castigarla porque estaban infamando a su trainer Y que ella en ningún momento había hecho malos comentarios en contra de otros grupos de la misma agencia Ni de otros grupos de otras agencias Mi comadre Karina de una u otra manera ya es conocida dentro de la comunidad Kpop Ahora hermanos la tercera miembro revelada el día de hoy en la que estoy grabando este video Se llama NingNig Que ahora esta es la integrante que más controversia ha causado después de su revelación Y antes de su revelación también vamos a hablar ahorita específicamente de esta idol que es de origen chino NingNig fue la tercera integrante revelada de esta alineación Este integrante es de China y actualmente tiene 18 años Su nombre de chino es NingGisho Ha formado parte de SMU Jimin por 4 años como trainer Y ha participado en el proyecto de SMRowkies Se ha hablado mucho sobre su talento vocal No se ha revelado aún a la cuarta integrante al momento de estar grabando este video Pero si todavía no edito el video aquí se las voy a meter, lo voy a cortar y les voy a decir Esta es la comadre número 4 Hermanos pues estoy editando este video Y durante la edición, el tiempo en el que grabé pues ya se reveló a la cuarta integrante de este grupo Su nombre es Giselle Y pues hermanas frías quedamos todas Porque mi comadre SM Entertainment Trae una muy buena estrategia para este nuevo grupo No se han revelado muchos detalles para el debut de este nuevo grupo Pero se rumorea que es durante este mes de noviembre El tan esperado debut de mis comadres de AFPA Sigo sin saber como se pronuncia este nombre comadres Giselle fue la cuarta integrante de este grupo Y según rumores dentro del fandom de SMRKM Giselle es de origen japonés pero también ha obtenido la nacionalidad coreana Su nombre real es Ari Uchinaga Se dice que nació el 30 de octubre del año 2000 Y es de las aprendices que menor tiempo ha pasado dentro de la agencia Pues su ingreso a SMRKM como trainer Fue durante noviembre del año 2019 Hace un año La mayoría de la información que hay sobre Giselle son rumores Ya que al no pertenecer al proyecto de SMRKM No hay mucha información confirmada por parte de SMRKM Según los rumores del fandom Ella podría ser la rapera y la vocalista principal dentro del grupo Lo que estoy viendo aquí es que mi comadre SMRKM tampoco es tonta O sea mi comadre es lista Y como está viendo que muchos otros grupos de K-Pop Están utilizando nombres en inglés Nombres más comerciales de manera internacional Lo mismo ya no está utilizando sus nombres coreanos Ya no está utilizando nombres con los que el público asiático se identifique rápidamente Sino ya más nombres que se queden rápido en la mente del consumidor En la mente de los fans Ahora les digo, estas integrantes no crean que son unas nada que verientas Que salieron así de repente de la nada No hermanas Todas estas integrantes forman parte de la academia de rookies y de trainers Que tiene SMRKM Han pasado por un duro proceso de selección seguramente Estas comadres han estado entrenando durante años Y no solamente en canto, en baile Sino en modelaje, en actuación para ser idols de K-Pop 360 Como dice mi comadre Paquita Salas La clase para ser 360 360 no se nace Así que motívate y mueve Una de estas trainers que más popularidad tiene dentro de los rookies de SM Es mi comadre Nick Nick Que es la integrante de origen chino Ella es de las rookies más populares Porque perteneció al proyecto de SM Rookies Y porque también después de su participación en ese proyecto Ha estado participando en diversos shows Y diversos programas musicales que ha hecho la agencia de manera interna Es una de las trainers más populares Y que más probabilidades tenía para debutar en un grupo de la agencia Ella lleva alrededor de 4 años entrenando con SMRKM 4 años en los que ha sido trainer de la agencia preparándose para debutar en algún grupo Es muy cercana a varios idols de la agencia Principalmente a los integrantes de NCT Porque son como de la generación de trainers El público coreano no está contento con esta comadre De hecho están pidiendo que SMRKM la saque del grupo Todavía ni la revelaba SMRKM Pero los internautas ya estaban pidiendo que la sacaran de la alineación Si es que SMRKM la tenía contemplada para debutar con este grupo Que ahorita vamos a hablar de eso Pues miren, lo que dijo Listen Man acerca de este grupo Y lo que se ha revelado de la temática, del concepto Y de la forma en la que va a promocionar este grupo Es que estas 4 integrantes que ya se revelaron Se van a hacer cargo de las promociones físicas De las promociones como normalmente se promociona un grupo de K-Pop En programas musicales, van a lanzar música, van a lanzar videos musicales Todo, o sea, el concepto de un grupo femenino de K-Pop Tal cual lo conocemos Se van a encargar estas comadres, las 4 integrantes Cada una de estas integrantes que forman el grupo Van a tener un alter ego virtual Una... pues como se puede decir Pues un personaje virtual del internet Una... como de que un androide virtual Como una vocaloid, como un... un holograma Yo que se, es que ni yo entendí Pero van a tener, cada una de ellas Va a tener a su alter ego Que va a vivir en el internet Que va a vivir de manera digital Y que estas otras 4 integrantes digitales Que estas otras 4 integrantes Que van a vivir en el internet Se van a encargar de promocionar Otra parte del grupo Como que van a crearle contenido a estas 4 integrantes Para el internet Contenido que solamente se va a poder ver en internet aparentemente Los nombres de estas 4 integrantes Son iguales a los nombres de las integrantes humanas Pero les van a agregar como de que hay un simbolito O unas letras Hay una E y una A Antes del nombre Para poderlas identificar Es que básicamente va a ser un grupo de K-Pop Que va a tener dos universos El universo humano Y el universo digital Del cual se van a encargar las comadres androides Según lo que ha explicado SMTGM Están trabajando en crear un universo Alterno de la agencia O de los idols de la agencia De los nuevos grupos de la agencia Para que los fans puedan tener más contenido Puedan tener más variedad de sus grupos Algo bien raro hermanos Igual miren yo Es que yo no entendí tampoco al 100% Hay que esperar a que debuten Hay que esperar a que saquen su primer lanzamiento Su primer canción Y hay que ver la dinámica para poderla entender Porque igual miren La Listen Man Nos los puede explicar 10, 30 veces Las que quiera Pero si no lo vemos No lo vamos a entender Porque pues hermanas Solamente ellas Comprenden lo que tienen en la cabeza ahorita Ya que mejor que nos los muestren Y decir Ay que bonita O decir Ay pues no creo Pues bueno Alrededor de todas las noticias Y de todas las actualizaciones Y la revelación de las integrantes humanas Y de sus personajes De sus alter egos digitales Entonces se ha generado una serie de críticas Porque el público de Corea No entiende muy bien Como va a funcionar esto A través de Twitter Cuando Listen Man reveló Toda esta idea Y este nuevo proyecto Que iba a dar a conocer la agencia Pues como que El público en Twitter dijo Ay esta señora ya está loca Como que no Es que tal vez No se ha entendido bien el concepto Y como no lo hemos visto Todavía no lo podemos entender bien Yo creo que es eso Pero si Mucha gente está como de que Confused con este tema No saben si apoyan O no Si gusta o no Este concepto La verdad es que yo estoy Miren Esceptico Ni digo que no Ni digo que si Porque quiero ver Ya todo puesto en escena Quiero ver como va a funcionar Ahora si estoy muy contento Porque va a salir Un nuevo grupo femenino De la agencia Y eso a mi me pone muy feliz Porque quiero ver Cuál va a ser su estilo musical Quiero ver como este grupo femenino De K-Pop Se une a este éxito mundial Que está teniendo el K-Pop Cuál va a ser la propuesta musical Lejos de Todo lo que hay En el mundo digital Y toda la parte digital Que quiera hacer Ese mucho que me Que la verdad a mi me da igual Yo quiero ver más Al grupo Quiero ver cuál va a ser el concepto Cómo se desarrolla En cada una de las integrantes Cómo cantan Cuál va a ser el estilo musical Que nos van a traer Si va a ser un estilo musical Muy de la SMHTM Se van a unir A todas las tendencias En la música mundial Quiero ver eso Eso es a mi lo que me interesa A mi sus personajes De la internet Pues digo Que bendición Que bonito Porque es contenido extra Para los fans Si nos termina gustando Mucho este grupo Les digo que Alrededor de todo Este anuncio También hubo varias criticas Porque calificaron A SMHTM De estarse pues Copiando la idea De mis comadres japonesas De Vocaloid De Proyectiva Que también Les digo que es una idol La primer idol virtual Del mundo La primer idol virtual Del universo Que conocemos ¿Saben? Así la catalogaron En su momento Y Hatsune Miku Salió por allá Del año 2011 Y ella sí Salió No solo del internet Hatsune Miku Dio giras de conciertos Alrededor del mundo De manera Pues no física Porque no la podías tocar Pero Si daba conciertos Y los fans La podían ver Porque Pues la tecnología japonesa Muy avanzada Ya de mis comadres Ponían unas pantallas Transparentes Y parecía que la Hatsune Miku Estaba dando su concierto En 3D Una barbaridad Y eso que era 2011 Váyanse a buscar ahí Internet Hatsune Miku Live In Osaka Creo que es O pongan Hatsune Miku What is my life Y van a ver Que la gente Andaba allí En el conciertazo De que Tras Tras Se cae Y Andaban cantando Con todos mis comadres Que les digo Que mis comadres Asiáticas Japoneses Coreanos Chinos Tienen una tecnología De vanguardia Nosotros estamos aquí Relagadas En la miseria Aquí todavía Con tu teléfono Que a duras penas Se conecta el wifi Y tienes que esperar Media hora Para que cargue la chingadera Porque nuestra internet Está de la chingada Pero ya mis comadres Coreanas Japonesas Chinas Ellas miren Asi la internet Pero tras tras Había muchas críticas Alrededor de este Nuevo proyecto De SM Si era parecido A Bokalo Y si era parecido A Hatsune Miku La verdad es que Les digo igual No es como que yo diga Ay Es una copia Sé que ya existe Hatsune Miku Sé que ya existe Bokalo Pero hay que darle Un chance A la propuesta Que va a traer SM Por lo menos Ver Ver que es lo que Nos va a proponer Esperar un tiempo En lo que presentan Su proyecto Y ya una vez Que lo presenten Y que lo veamos Y que nos den el contenido Digamos Ah ok Pues no Fíjate que no No me gusta O fíjate que si me gusta Ay hermanos Ya me dio un chingo De calor Con el pañuelo Aquí puesto Que barbaridad Pues bueno Comadres Resulta que Hablando de las controversias Que han salido Alrededor de este Nuevo grupo Que todavía Ni debuta Pues resulta Que el público coreano Antes de que se revelara A la tercera integrante Había muchos rumores Que una de las integrantes De este grupo Iba a ser la Trainer Nick Nick Que les digo Que es la trainer De SMJM De origen chino Entonces El público coreano Empezó Todo una manifestación Un movimiento Una petición Para que no se integrara A esta trainer A esta aprendiz A este nuevo grupo El público coreano Todavía ni se revelaba Que ella era La tercera integrante Porque ahorita Ya es oficial Que ella es La tercera integrante Pero antes de que fuera oficial El público coreano Empezó a pedir Que no la consideraran Para este grupo Que la sacaran del grupo Si es que ella Era una de las integrantes Que SMJM La sacara Luego de haberse revelado Que ella es La tercera integrante El público coreano Pues está Aún más emperrado Mis comadres Coreanas Internautas No están contentas Con que una trainer China Forme parte De un nuevo grupo De SMJM Porque recordemos Que la tensión Entre el público de China Y el público coreano Está más fuerte Que nunca Recordemos Lo que sucedió Recientemente Con BTS Lo recordemos Que desde hace Un par de años China propuso Leyes En la que Los grupos coreanos Los grupos de K-pop No pueden ir A promocionar a China Pueden vender su música En plataformas En tiendas Pero No pueden ir A promocionar a China Ningún idol Ni cantante Ni grupo Ni actor Ni actriz Pueden hacer promociones Allí en China Aunque fue más específicamente Para la parte De el K-pop Eso pasó Hace como Unos tres años Más o menos En que surgió Esta ley En la que China prohibía A los grupos De K-pop Ir a promocionar A ese país Y recientemente Con lo que pasó Con BTS Que lo de su discurso Y que sacaron Toda la mercancía De BTS De las tiendas Chinas Justamente Por esta controversia Pues el público Coreano dijo Ah O sea Ellas si pueden Y nosotras no O sea Como de que Ellas están Haciendo boicot En contra De grupos Coreanos En contra De integrantes Coreanos Y nosotros No podemos Hacer boicot Entonces Las comadres Internautas Han empezado Una serie De peticiones Para que Todos los Integrantes Chinos Todos los Integrantes De origen Chino Que estén En grupos De K-pop Ya no Promocionen En Corea Yo me quedé Hermanas Estupefacta Yo dije ¿Cómo? O sea Pleno 2020 Todavía seguimos Con racismo Todavía seguimos Prohibiéndole A la gente Que no puede Hacer cosas Por provenir De cierto lugar Por su lugar De nacimiento Hermanas Esto no puede Estar pasando En pleno 2020 Por esto Tenemos una pandemia Por esto Somos pendejas Porque ya La naturaleza Dice Esta pinche Gente Estos humanos Ya necesitan Un cachetón Aquí no venimos A regañar A nadie Ni venimos A tratar De cambiar El mundo Aquí venimos A la chisma Pues resulta Que Les digo Que desde Hace un par De semanas Atrás El público Coreano Los Internautas Coreanos Han empezado Una serie De petición No todo El público De Corea ECA va a aclarar Sino nada más Una parte De los internautas Coreanos Han estado pidiendo Que los integrantes De origen chino Que pertenecen A grupos de K-pop Ya no puedan Promocionar en Corea Que ya les Prohiban Las promociones En Corea Todo esto Ha generado Bastante tensión Y ha generado Y ha generado Bastante opinión Pública Y en Corea Y ahora Que SMTKM Lanza Su anuncio De este nuevo grupo Que va a debutar Y que además Había rumores De que una integrante China Iba a formar Parte de esta agrupación Pues Las protestas Se intensificaron Y luego de revelar Que efectivamente Esta integrante Formará parte De este grupo Pues los internautas Han pedido Que SMTKM La saque Que no la debute Que no la haga debutar Y que la saquen De la agrupación Porque Pues es de China Háganme el bendito favor Obviamente El público internacional Los fans internacionales Se quedaron como de que Ay que Cállate Como crees O sea Todo el público internacional Esta como de que No mami O sea Te estas escuchando Te estas escuchando Que tan estúpida Te oyes Todas quedamos de que Shook hermana Y es que Muy primer mundo Y todo lo que quieras Pero También luego tienen unas ideas Bien locochonas Mis comadres El chiste es que Esto es lo que esta pasando El público esta pidiendo Que ella no debute Que no forme parte De este nuevo grupo Simplemente por ser De origen chino Porque o sea No hay otra justificación Les digo Obviamente el público internacional Esta como de que No es posible Que en 2020 Sigamos Teniendo temas Con el racismo Porque evidentemente Este es un tema de racismo Porque estas Justificando Cancelarla Por temas de su origen De su nacimiento De donde proviene Ustedes acá abajo En los comentarios Díganme que opina Acerca de toda esta situación Esta bastante compleja Porque esto ha generado Bastante opinión pública Allá en Corea Porque el hecho De que todavía Ni debuta el grupo Y el público coreano Los internautas Ya estén en contra De una de las integrantes Pues no pinta muy bien Para el grupo en general Porque genera más controversia Pero igual Mi comadre Seme Chujimen Es muy lista Y esto lo puede aprovechar De una manera Que impulse más al grupo Seguramente eso es lo que va a pasar Yo miren La bendición El beso Si no estoy de acuerdo Que saquen a este integrante Nada más por ser de China O sea Eso me parece Una opinión sacada De hace 40 50 años Ahorita estamos en pleno 2020 Pero se supone que Como sociedad Estamos avanzando Que debemos de ser Más tolerantes Que debemos de ser Más inclusivos Pero si decimos Ay Sáquenla Porque es de tal país Pues como payasas Quedamos entonces No que muy Mente abierta No que muy Nueva generación Millennials Somos la generación Del cambio Pero seguimos Repitiendo estereotipos Seguimos repitiendo Comportamientos Que nos dejan ver Peor que generaciones anteriores Porque somos Aparte de pendejas Todavía seguimos Repitiendo estereotipos Pues no comadres Oiganme Que vamos entonces Que hacemos A que estamos jugando A vernos la cara de estúpidas Pues no Hermanas Y frías Se van a quedar Porque estos No son los únicos Detalles Que se han revelado De este nuevo grupo Pues resulta Que por ahí Ha surgido Algunos rumores De que posiblemente Este nuevo proyecto Femenino De SM Entertainment Siga el paso De NCT Siga el paso De Red Velvet Y sigue el paso Que en un inicio Habían propuesto Con Super Junior Recordemos que Super Junior Se planeaba Que fuera un grupo Rotativo SM Entertainment Desde hace mucho tiempo Le pica la cola Por mantener un grupo Rotativo Por tener un grupo Al que le vayan agregando Más integrantes A la alineación Pues resulta Que en los últimos días Ha habido rumores De que este nuevo grupo De SM Entertainment Va a debutar Inicialmente Con 4 integrantes Pero conforme vaya pasando El tiempo Conforme vayan haciendo Más convex Van a ir agregando A más integrantes Hasta obtener Un grupo De 9 O hasta 12 integrantes Como se quedaron Hermanas Esto obviamente Son rumores Porque SM Entertainment No ha confirmado Esta información Pero son rumores Que estuvieron sonando Mucho dentro del fandom De todos modos Hay que esperar A ver que dice Mi comadre SM Entertainment Si lo va a dejar Como un grupo De 4 integrantes O va a ser un grupo Con más integrantes Recordemos Que algo similar Pasó con Red Velvet En sus inicios Que debutaron Por allá En el año 2014 Con 4 integrantes Pero un año después Fue integrada A la alineación Una miembro más Entonces Pues aún no se sabe Que va a pasar Pero Dejando de lado eso Pues resulta que también El fandom de Super M El fandom de NCT Y el fandom De Timing Principalmente El fandom de Super M Estaban muy enojados Con este grupo Y con la estrategia Que estaba tomando SM Entertainment Porque Pues el fandom De Super M Se dio cuenta Que en el último Video musical Que lanzaron Mis comadres De Super M Aparecía el logotipo De este nuevo grupo En su momento Cuando apareció El logotipo De este grupo En la escena final Donde uno de los integrantes Tiene un teléfono celular Y la cámara Enfoca al teléfono Y sale El logotipo De Aspeyada No se como se pronuncia El nombre De este grupo El fandom De Super M Empezó a crear teorías De que Estaban naciendo El universo De Super M De que Esa última escena Podría tener Más conexiones Con otros lanzamientos Del grupo Con un nuevo Convague Con una nueva canción Con otros videos Musicales O con una historia Que el grupo Nos empezara a contar Y ahora que se reveló El logotipo De este nuevo grupo Femenino De SM Y que se ha revelado Todo lo que trae Entre manos SMTJM Pues mis comadres Payasas quedaron Porque se dieron cuenta De que En el video De Super M Estaban promocionando A este nuevo grupo Femenino Mis comadres Coreanas Como si les hubieran Metido un cuete Por el Oyuki Se pusieron Fúricas Enojadas De que no era posible De que SMTJM Estuviera promocionando A otro grupo En el video musical De otro grupo Y no solamente Eso Porque también Se dieron cuenta Que el logotipo Las letras Y incluso Algunos Como Detallitos Como las mariposas Aparecían en otros Videos musicales De otros Artistas De SMTJM Que se habían lanzado En los últimos meses Como por ejemplo Uno de los videos De NCT Para la canción Make a Wish O también Para el video Remix De la canción Criminal De Timing Un grupo de Internautas Empezaron a decir Que si lo que Quería SMTJM Era promocionar Su nuevo grupo A través de otros Grupos de la misma Agencia Que lo hubiera Dicho desde siempre Que lo hubiera Hecho desde el inicio Y no hubiera Engañado a los Phantoms De esa manera Yo Hermanas Estúpida Quedé con todos Los comentarios Que leí Yo dije Ay por Dios La señora SMTJM Tiene el derecho De promocionar Lo que quiere En sus videos Musicales Porque por eso Es una agencia De K-pop Porque se supone Que todas las SMTJM Fanáticas Somos Una familia La SMTOM Family Entonces Ay no Yo si Dije Ay ya señoras Por Dios Siéntense Pero por cualquier cosa Que más Tasi salió el logotipo Ya nada más Están buscando Cualquier pretexto Para cancelar A mi comadre Si la comadre Quería promocionar En todos Sus videos Musicales Habidos Y por haber A cualquier grupo Lo puede hacer Porque ella es La dueña Ella es La emperatriz La patrona Ay no Pero bueno Ahora si Cerramos el paréntesis Y seguimos Con la idea Y pues bueno Comadres Hasta aquí el video Del día de hoy Que barbaridad Ya me destruí la garganta Porque el mismo día Que estoy grabando Este video Grabe el video De mis comadres De twice Entonces Bien la garganta Pero espero que les haya gustado Este video Acá abajo en los comentarios Díganme si están emocionados Por el debut De este nuevo grupo La verdad es que yo si Ya necesitábamos Un grupo de SMT Que es lo principal A mí es lo que más me emociona Si no han visto Mi video En el que di mi opinión Acerca del nuevo álbum De mis comadres De twice Váyanse a verlo Es el video anterior A este También no olviden Suscribirse al canal Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Les voy a dejar los links Aquí abajo en la caja De descripción No sean culeras Suscribanse Quiero mi millón De suscriptores Ya vi que mucho canal Está llegando al millón Y esta vieja Que ya lleva seis años En el internet Nada más no Recuerden que les quiero Les adoro Cuídense mucho Nos estamos viendo En próximas videos Con más chisme Porque ya saben que Esta vieja Es la reina Del chisme coreano Que bárbara señor productor Me destruí la garganta Para los dos pesos Que me paga YouTube Y destruirme la garganta Así No me va a alcanzar Para la operación De la cuerda bucal Va a terminar muerta Vamos a ver Que vamos a vender Este fin de semana Tamales Gelatinas Pan El Cuerpower Por lo menos Porque la YouTube No está dejando Señor productor Este mes No va a tener Su cheque a tiempo Yo creo que Va a ser servicio A la comunidad K-pop No va a tener No va a tener No va a tener